A todos el público que vienen esas fotos, esto es algo maravilloso que nos ha llegado a nuestras vidas. Nos hablaron unos productores de Nueva York. Van a hacer una serie de cinco capítulos y más de la serie, que son las Leandras. Una versión, una nueva adaptación de esta hora donde Nurka va a ser la protagonista y va a ser todo lo que hizo Rocío Durka en la película. Bueno, mi punto, están haciendo pura publicidad, cariño. Permíteme, 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 permíteme. Va a ser plano a plano, secuencia a secuencia, los musicales de Nurka. En la adaptación y por todo lo que se ha despertado con nosotros, que nosotros empezamos de la manera más sencilla, nos dimos de la mano, nos fuimos, estuvimos, nos amamos, nos dimos cuenta que nos queremos, que nos amamos, que nos gustamos. Y tienen una misma meta. Y punto, somos artistas y aquí, en este medio, es así. Tenemos que trabajar, Ricardo, permíteme un momentito. Me invitaron, me invitaron a los productores. Táete a la boca, va a ir por delina. Mami, 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 mamita, mamita. ¿Qué sabes hacer, señores? Por favor. ¿Y tú? ¿Provocarlo? Carolina, yo te digo, Carolina, está bien que tú seas venenosa. Y yo creo que cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú contratas bien. Ay, publicista de Nurka, tú dejo a hacer sacachetadas. Tú no sabes hacer nada, sino defender a ti. Por favor, por favor, por favor, me invitaron a que en esta hora, en la adaptación, hiciera el personaje de Carmela, la madre de Nurka. Igualita, pues. De hecho, esas no son las fotos, pero esas no son las fotos. Eso fue para el casting. Eso fue para el casting. Ya el personaje va a ser, además, y lo voy a decir, y gracias a los productores, voy a hacer un homenaje a Silvia Pinal. Porque vamos a hacer una caracterización como la gran señorona Silvia Pinal, porque es una señora que fue vedette y que quiere heredarle a la hija lo que es la hija. Oye, Eduardo Antonio, yo quiero ser bien directo contigo. Pero la gente se está preguntando si tú eres homosexual o no. ¿Cuál es tu preferencia? Para que la gente tenga en claro que no la está... Ah, la gente es mi sexualidad, es la misma. Mi preferencia es mi mujer, Nurka Marcos. Yo soy lo que me va a dar una vida en la vida. A ver, yo te pregunto a ti cómo tú te bañas, cómo le haces el amor a tu mujer. ¿Qué tú eres? ¿Eres hombre? Yo soy heterosexual. Ah, bueno, yo soy un hombre. Yo soy un hombre. La sexualidad de cada hombre, la diáconoo le da la gana. Pero te voy a decir. Pero entonces aquí estás poniendo la sexualidad, la estás mandando por dos direcciones diferentes. No, mi hermano, te la estoy poniendo muy clara. La sexualidad de cada quien es de cada quien. Y la boca no quiere, por favor. ¿Quién lleva los pantalones ahí? Yo quiero saber quién lleva los pantalones ahí. Nosotros somos una pareja moderna. Ah, bueno. Pero te digo una cosa. ¿Quién es una pareja moderna? Una pareja moderna es una pareja que se entienda, que se compenetra. Que se cambia los pantalones y no se les presta. No, 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 eso es una pareja de respeto a tu vida. Permíteme un momento. Mi amor, eso es una pareja de respeto a tu vida. Mi mujer y yo nos tomamos en cuenta. A mí, tú te acuerdas a tu jefe en la oficina. Pero para allá. Escondida y me lo dicen en los pasillos. Y no me puede ventilarlo. A mí me han dicho que tú a tu superior vas y te lo acudicas en la oficina. A mí me han dicho para todos los televidentes que ella se acuesta con su jefe en la oficina. Mi amor, todavía que te digan que me acuesto con rojo, con rojo, eso te lo creo. Pero esa falta de respeto no te la permito. A ver, impídanela, guay. No te lo pido. Impídanela, yo estúpida. Yo lo único que necesito, compórtate. Impídanela. Compórtate, agarra a tu hembra, mi amor. Yo lo único que quiero saber es que siguen con esta publicidad porque los que están allá afuera no se creen. Me voy a responder a tu pregunta. Papi. Para son, los pantalones, si te gusta y te da cráneo, los llevo yo. Mami, mami, ¿cuál es la sexualidad que a ti te gusta? La tuya, mamá. Basta. Con todos sus matices. Ok, papi. Todo ese romance, yo quiero recapitular. El romance comenzó el 31 de diciembre en ese show. Inició antes. Pero bueno, ¿no será que después del éxito del show, y yo te quiero preguntar eso porque mucha gente me lo pregunta porque sabe... ¿Quién es el día, Juan Manuel? Mucha gente dice que porque el éxito que tuvieron el 31 de diciembre en su show, entonces ahora quieren seguir repitiendo los shows para seguir haciendo los shows. No, que vamos a seguir haciendo los shows. El de hoy ya está vendiendo todo eso. Sí, pero...